Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal ResMotos. Hoy me encuentro en la ciudad de Armenia, aquí en Dío, en un punto de venta del grupo UMA, es un punto directo. En pantalla les coloco dirección y teléfono y vamos a grabar la Pulsar N160. Acá en este punto están los tres colores, el gris plata mate, el rojo brillante y lo nuevo que llegó, azul mate. Como siempre les comentaré sus características ciclomecánicas, máxima velocidad, consumo promedio de combustible, tipo de gasolina recomendado, de acuerdo a lo que me informaron acá en este punto de venta. Y amigos, y sin más preámbulos, comencemos con el video de la Pulsar N160. Amigos, la Pulsar N160 de Vajazz es una Naked que entra a competir fuertemente contra otras motos de su categoría, que tienen inyección electrónica y ABS de monocanal. Pero el plus de esta N160 es que incorpora ABS doble canal. Más adelante miraremos qué motos son su competencia directa. Además, algunas personas la critican por tener el diseño de su hermana mayor, la Pulsar N250, pero es algo que no es ninguna novedad. Y ya se ha visto esto en otras marcas como en Suzuki, con la Gixxer 150 y la Gixxer 250, o TBS con la Apache 200 y la Apache 164 álbulas, inclusive con otras líneas de Vajazz como la Dominar y la línea Pulsar NS. Pero pasemos a sus características. Tenemos una altura del asiento de 795 milímetros, no es una moto alta, de igual forma depende de la estatura de cada persona, en mi caso mido 1.62 para que sirva de referencia, se siente con buen rango de giro, su peso en vacío es de 154 kilos, esto quiere decir con el equipamiento básico para su funcionamiento. Capacidad de combustible, 14 litros, unos 3.69 galones, el tipo de gasolina recomendado de acuerdo a los mecánicos donde grabé la motocicleta sería corriente. El consumo de combustible de la Pulsar N160 en promedio es de 150 kilómetros por galón o 39.6 kilómetros por litro, esto puede ser más o menos dependiendo de las condiciones de conducción de cada persona. En el tren delantero tenemos horquilla telescópica de 37 milímetros y 130 milímetros de recorrido, freno de disco de 300 milímetros con ABS y caliper de doble pistón de la marca italiana Grimeca con línea blindada, atrás monosuspensión ajustable en precarga, disco de 230 milímetros con ABS, pinza de un solo pistón también con línea blindada. Las llantas están a cargo de la marca Eurogrip sin cámara, adelante 180-17 y atrás 130-70-17. Iluminación, LED para su stop y su faro con ojo de ángel bifuncional y convencional para las direccionales. En sus comandos retroiluminados tenemos corte de corriente, interruptor de luces, arranque eléctrico, no tiene arranque de patada, luces bajas y altas, direccionales, claxon y luz de paso. Por otro lado, en su panel de instrumentos, semidigital, encontramos la siguiente información, presión del aceite, indicador de batería, funcionamiento de la inyección, direccional izquierda, luz alta, soporte lateral desplegado, tacómetro, testigo de revoluciones altas, ABS, direccional derecha, neutra, nivel de combustible, velocímetro, indicador de marchas, dos botones para los ajustes, odómetro, trip 1, trip 2, testigo de combustible bajo que parpadea cuando queda una barra o menos. Las letras IFE significa consumo instantáneo de combustible en kilómetros por litro y solo se muestra cuando la moto está en movimiento. Las letras AFE es el consumo de combustible promedio y las letras DTE, distancia de trayecto estimada, esto te indica la distancia en kilómetros que puede recorrer la motocicleta con la cantidad de combustible en ese momento. Como nota aclaratoria, el IFE, AFE y DTE son indicativas y varía de acuerdo al modo de conducción de cada piloto. Además también tenemos la hora y la llave de mantenimiento. La Pulsar N160 cuenta con kit de arrastre con cadena urinada, puerto de carga tipo USB, sensor en el soporte lateral con apagado de motor, gato central que facilita sus mantenimientos, silla con tela antideslizante, defensas, ubicación del escape en forma ventral. Y antes de pasar a su motor, invito a los que llegan por primera vez a este canal para que se suscriban amigos, es gratis, no les cuesta nada y lo más importante activen la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos. En su motor tenemos una cilindrada de 164.82 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, dos válvulas, doble bujía, refrigerado por aire y apoyado con un radiador de aceite, alimentado por inyección electrónica, relación de compresión 10-3 a 1, certificado Euro 3, diámetro y carrera del pistón de 58 x 62.38 milímetros, transmisión mecánica de cinco velocidades, capacidad para cambio del aceite 1.300 mililitros con una viscosidad recomendada 20W50, cuenta con balanceador para reducir vibraciones, potencia 15.78 caballos a 8.750 revoluciones y un par motor de 14.65 Nm a 6.750 revoluciones. La máxima velocidad de la Pulsar N160 sin llevar el motor al límite está por los 115 kilómetros por hora, pero si te pegas al tanque en bajada y quieras darle duro al motor y después quejarte que te salió malo, te puede llegar hasta los 130 kilómetros por hora. No estoy diciendo que no se pueda exigir al motor, solamente tratarlo de acuerdo a su configuración. Por el lado del diseño, es algo nuevo para el segmento 160, así lo tenga heredado de la Pulsar N250. Y si no se conoce bien aquellos detalles que diferencian la O50 de la 160 como las direccionales en LED y la ubicación del escape, lo más seguro es que la confundan en la calle y los dueños de la N160 sientan orgullo y los dueños de la N250 pues no creo que tanto. Garantía un año o 20.000 kilómetros lo primero que suceda, pasando a sus competidoras directas, que tienen ABS solo en la llanta delantera, dejando por fuera otras motos como las Hontes U155, la Suzuki GSX-S150BS y la recién llegada MT15 Yamaha en Colombia, debido a la configuración de motor y por los precios. Eso sí, es solo mi apreciación personal. Ahora sí, ¿contra quién entra a competir? La Gixxer 150 FIABS, la Honda X-Blade 160, la Yamaha FZ 4.0 o 3.0 o lo que sea que llegue a Colombia algún día, la Apache 160 4 álbulas FIABS y la Honda 160R. Ahora pasemos a su precio sin gastos de matrícula ni SWAT sujeto a cambio sin previo aviso. Precio de la Pulsar N160 modelo 2024, así es en Colombia, 10.799.000 pesos colombianos. En pantalla les coloco la conversión de este precio en otras monedas y su precio con todo lista para estrenar en este punto directo del Grupo UMA en la ciudad de Armenia, Quindío, 11.459.600 pesos. Amigos, prácticamente el ABS y la inyección electrónica se volvió un estándar en Colombia en motos entre los 150 y 160 centímetros cúbicos y así tendrá que ser para el año 2025. Aunque sí fue una sorpresa que la Pulsar N160 llegara al país con ABS o el canal y seguro más adelante también lo hará la Pulsar NS Naked Sport 160 que al momento de grabar este contenido tiene ABS solo en la llanta delantera aquí en Colombia. Y recordemos que en la India esta moto fue actualizada con ABS doble canal de serie y con barras invertidas y lo más seguro es que también llegue al país. Yo pienso que Bayash dio un paso adelante en la seguridad con el sistema anti bloqueo de frenos para las dos llantas en este tipo de motos y esto seguramente lo irán haciendo otras marcas con el pasar del tiempo. En cuanto a su precio digo que está acorde para lo que ofrece, no estoy diciendo que sea una moto barata, pero sí un poco más económica por lo menos con sus competidoras japonesas y espero que no se vayan a ofender los seguidores de estas marcas, ya que a muchos les disgusta cuando se compara una marca japonesa con una marca india. Muchachos, me gustaría saber su opinión sobre la Pulsar N160, que les gustó, no les gustó, se la comprarían sí o no, lo que quieran opinar, por favor compartan este contenido y dejando su like si desean apoyarme. Mi nombre es Oscar del canal RealMotos, hasta la próxima, bendiciones.